Vamos a continuar con nuestra hermosa gala, Camila Rivera, titulada en Comunicación de Relaciones Públicas y años después de Pedagogía e Interprete en Danza Espectáculo en Santiago. Diez años de experiencia en la pedagogía en colegios y academias, participante de competencias nacionales en la categoría de jazz, danza, espectáculo y polvo. Residente hace un año en la ciudad de Los Ángeles, trabajando como educadora de danza en la Academia de Danzas, Erika Mesa. Colegios e Interprete en diferentes eventos de la ciudad, creadora del New Hope Dance, equipo juvenil, adulto de mujeres, que tiene como objetivo trabajar el acondicionamiento físico, técnica académica, coreografías de la danza, espectáculo. Busca el aprendizaje en un ambiente sano, trabajo colaborativo en equipo y un espacio de libertad. Dejo con ustedes en este escenario la biografía de Human Pop Warrior. Con ustedes, Fusión Lady. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!